Subiendo la temperatura a 8 grados en este momento, qué lindo que está, pero no se va muy arriba. Bueno, se viene una nueva competencia mundial en Australia 2021. Uruguay busca clasificar al Powerchair Football, así que bueno, la selección se está preparando. Vamos a ver cómo sigue todo. Estamos contigo, Cami, contanos más. Así es, Cuquita, como bien decías vos, se viene el Mundial, pero antes llega la Copa América de Powerchair Football. Quien nos acompaña en este momento es Juan, el entrenador de la selección uruguaya, que los tenemos acá calentando ya hace un rato. Bienvenido. Buenos días para todos. Sí, recién llegaron los chicos, estamos calentando ya para empezar con el entrenamiento. ¿Qué es bien el Powerchair Football? El Powerchair Football es un deporte destinado a personas que usan silla de ruedas motorizadas. Y bueno, es el fútbol en silla de ruedas, sí. ¿Cuáles son las condiciones de las sillas, no? Porque no son las normales en las que se mueven. No, exactamente. Las sillas que están viendo ahora son unas sillas que las fabrican en Estados Unidos, que son de competencia, que cuestan alrededor de 8 mil dólares, y traerlas al Uruguay entre 10 y 11. ¿Que son motorizadas? Son motorizadas especiales para este deporte, con toda la seguridad, teniendo en cuenta al jugador, y se hacen también a medida para el jugador. Tienen protecciones metálicas, digamos, para atacar, defender, golpear, meter goles, y la velocidad que agarran es de más o menos 10 kilómetros por hora, ¿no? Exacto. Reglamentariamente, ante todos los partidos, se hace un test de velocidad y la silla puede ir hasta 10 kilómetros por hora. De no ser así, hay que bajarle la velocidad. ¿Quiénes pueden jugar? ¿Quiénes conforman una selección, por ejemplo? Hoy, acá en Uruguay, hay 5 equipos, y como todo se hace una preselección, y ahí empezamos a trabajar, y ahora ya estamos con 8 jugadores, y que van a viajar 6 en agosto a la Copa. En este fútbol, digamos, son 4 los integrantes del equipo, ¿verdad? Exacto. Lo que hablamos de los titulares, sí, entran 4, porque es 4 contra 4, el golero y lo que decimos un central o base, como en el básquetbol, con dos extremos. Y en base a eso es que se juega. Se juega siempre en cancha de básquet. Exactamente, siempre en cancha de básquetbol, con las medidas oficiales de las canchas de básquetbol, en un arco de 6 metros, con la particularidad que no tiene travesaño, ¿bien? Siempre cuidando la parte de la seguridad de los deportistas. Y la pelota no se puede elevar más de 50 centímetros tampoco. Así que un pase, un gol, lo que sea, más de 50 centímetros, se hace el denominado pique en fútbol, que se ponen dos jugadores de frente y van en disputa del balón. Juan, y me comentabas recién, hace un ratito fuera de cámara, que se están preparando para esta Copa América, que se va a jugar en Río de Janeiro, la importancia que tiene este deporte en Río, y bueno, las selecciones que van a estar participando, ¿qué quienes van a hacer? Bien, vamos a estar participando junto a Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos, por tres lugares, a Australia 2021. De las competencias en estos años, una de las más importantes que se va a jugar, y una gran experiencia para todos va a ser, y bueno, esperemos estar dentro de los tres lugares y poder clasificar. Están entrenando más o menos unas dos veces por semana. Exacto, con la selección entramos dos veces a la semana, y a su vez ellos tienen sus entrenamientos con sus equipos, ¿no? Porque hay jugadores acá de Deportivo Montevideo, de Huracán de Carrasco, y entrenan. Pero hoy, en vacaciones, estas dos semanas, estuvimos entrenando cuatro veces a la semana, gracias al Club Atenas que nos brindó las instalaciones. ¿A ustedes también los apoya la Fundación Oportunidad? Exacto, nosotros, es como nuestro órgano regulador, es la Fundación Oportunidad, y bueno, la verdad que agradecimos, muy agradecidos a ellos, y también a las familias que hacen un gran sacrificio. Y para colaborar con ustedes, con la selección y también con la Fundación, ¿cómo se puede hacer? Bien, a través de la página web de la Fundación Oportunidad, Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales, ahí están los números de cuentas, los celulares para comunicarse, y bueno, que la verdad que se necesita para el desarrollo del deporte, porque hay muchos jugadores, hay 40 jugadores hoy, y bueno, siempre está el tema de la silla, es muy costosa y se trabaja para conseguir más sillas y que más personas puedan disfrutar de este hermoso deporte. Bueno, queda entonces hecha ahí la invitación a que conozcan también un poco más sobre la Fundación y sobre este deporte. Hicieron gol, hicieron gol. Es el primero que vi, yo capaz me había distraído la nota, pero es el primero que vi desde que llegué, el primer gol. Está muy bueno, y uno se queda como enganchado. Yo nunca había visto, la verdad, es la primera vez, y está muy bueno. Está muy bueno, ahí me habías traído una silla para mí también. Sí, exactamente. Cuando puedo, hay uno de los entrenadores, siempre nos ponemos a jugar a la par de ellos, para ver también un poco de la parte, porque uno habla desde afuera como entrenador, pero está bueno vivirlo y ver el tema de los espacios, todo lo táctico también que influye, bueno, estar ahí adentro está muy bueno. Y a veces cuando me pongo al arco, se sacan las ganas de muchas cosas ellos. Me parece porque... ¿Vos decís que tienen ganas de meterte en muchos goles? Sí, sí, porque le pegan demasiado fuerte, justo cuando estoy yo en el arco nomás, pero bueno. Es casualidad. Sí, sí. Pura coincidencia. Sí. Sí, te escucho. ¿Cómo es el tema de la pelota? Me llama poderosamente la atención. ¿De qué material es? Vemos que es un poco más grande, pero ¿qué es? ¿De cuero, de goma? ¿Cómo es? Yo recién le preguntaba lo mismo. El tema de la pelota, que es más grande que la pelota convencional de fútbol, ¿de qué material es? ¿Qué tamaño tiene? Bien, exactamente. Es un talle 10 la pelota de un material de un cuero especial que la fabrican en Estados Unidos y que lo que hace es que no se levante tanto la pelota. Como pueden ver... ¿Por el peso? Exacto. Por el peso y por cómo está hecha. Por ejemplo, esta pelota que está más gastada, que ya tiene sus años, nada, va a picar mucho más y la intentamos a veces de sacar, pero las pelotas nuevas, nuevas, directamente no se levantan y las de competencia tampoco. Por un tema de lo que hablábamos del reglamento, que si se eleva más de 50 centímetros, siempre pensando, vuelvo a repetir, en la seguridad de los deportistas. Juan, ¿cuándo es que viajan entonces a Río por la Copa América? Bien, el domingo 4 de agosto estamos viajando para ya instalarnos en Río y el 7 ya jugamos, ya compitiendo, un primer día muy fuerte jugando contra Argentina y Brasil, los famosos rivales directos, porque estamos muy parejos a nivel de acá, y bueno, y después jugar contra la gran potencia que es Estados Unidos, muchas veces campeón en el mundo, y Canadá que también tiene, va a ser un partido muy parejo. Un lindo desafío para Uruguay entonces. La verdad que sí, para los deportistas va a ser algo increíble, porque como digo, es la primer competencia tan alta a nivel de acá de América, y que nos puede posibilitar eso de ir al Mundial. Divino, divino dar a conocer a esta selección tan linda y que seguramente tenga muchos logros en esta Copa América de Río 2019. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que Canal 2 nos viene acompañando ya la semana pasada, que también vinieron, agradecerles, y están invitados a ir a la página web de la Fundación Oportunidad o en las redes sociales, y nada, muchas gracias. Gracias, gracias chicos, seguimos con ustedes. Genial, gracias Cami, bueno, mucha suerte entonces, bien representada vamos a estar. Por supuesto, felicitaciones. Y aparte, dan ganas de jugarlo, ¿no? Mirá si te dan ganas de estar ahí. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, atención, se vienen las guitarras del tango.